Comenzamos con el ciclo de reuniones del año 2018 a un año de las que comenzamos con seguridad el año pasado, que también fue un 14 de febrero. Esta vez fue miércoles, el año pasado era jueves. Bueno, las conclusiones. El tema de seguridad sigue acosándonos. Si bien hay etapas, lo hemos dicho en varias oportunidades, hay etapas en que se tranquiliza todo en Barrio Norte y hay etapas en que otra vez recrudece la inseguridad. Estuvimos pasando por una etapa de recrudecimiento. Muchos hechos delictivos que vuelven a traer la preocupación y la desesperación de los vecinos. Porque, por un lado, es difícil que nosotros tengamos la solución, porque este es un problema mucho más profundo. Pero, por otro lado, no podemos desalentarnos porque lo que nosotros decimos, podemos sufrir la inseguridad solos o todos juntos. Y creemos que es mejor hacerlo todo junto así. No tengamos la solución definitiva, pero creo que de alguna forma le ponemos un freno. También se hizo una reflexión muy importante. No queremos seguridad a cualquier costa. Vemos que hay muchos grupos vecinales de seguridad que piden simplemente seguridad. Y se entiende cualquier cosa por seguridad. Que lo dijimos y emitimos un comunicado, termina siendo esa seguridad que se pide, termina siendo inseguridad. Por ejemplo, tomamos como referencia el caso Chocobar, tan comentado, donde un policía mata innecesariamente por la espalda a un delincuente, donde debería haberlo apresado y habersele dado a la justicia para que haga lo que le corresponde hacer. Y para colmos de males, el presidente de la Nación recibe a este policía y le palmea la espalda como diciéndole al juez, bueno, a este lo banco yo, así que ojo con lo que vas a hacer. Nosotros no queremos eso porque tampoco estamos buscando que la policía salga indiscriminadamente a hacer cualquier cosa, porque un día matan a un delincuente, cosa que nosotros no aceptamos. El delincuente tendrá que ser juzgado y pagar su delito como corresponde. Pero otro día nos matan a nosotros, porque cuando el gatillo es fácil, es fácil para todo. Entonces en eso también quisimos ser muy claros, queremos mantener nuestros principios, nuestras conductas y no confundir, porque la sociedad está bastante confundida. Esa fue un poco la conclusión. Vamos a pedir, hemos visto... ¿Han podido identificar estos momentos que dice usted, que Barrio Norte se tranquiliza un poco? ¿Cuáles son los motivos? No tenemos claros los motivos. Algunos suponen que es que la delincuencia se traslada cuando nosotros hacemos demasiados reclamos. Cuando la policía un poco aparece por acá, se trasladan a otros lugares, suponemos, no estamos seguros. Y después, como la policía no mantiene un control permanente, cuando la policía se retira, avanza nuevamente la delincuencia. ¿Cuáles son los motivos?